Bueno, esta persona está cogiendo muchísima información porque necesita armonizarse, armonizar sus pensamientos, sus acciones, correcto pensar, correcto sentir, sanar todas esas energías tóxicas, todos esos pensamientos de derrota y transformarlos. Transformarlos. Vamos a ver, me dice porque necesita ver mucho más de esa energía tóxica, le habla de engaño, totalmente. Y necesita ver lo que realmente está sucediendo. Ser sincero, sincera, o sea, ver con sinceridad y alinearse. Ver lo que realmente hay. Bueno, necesita expresar la verdad, desde luego. Ser una persona franca y hablar. Su intuición le está diciendo que tienen que estar hablando, porque quizás aquí ha podido aparentar algo entre vosotros dos y es como que necesita ir más allá para destapar esto. Efectivamente, aquí no lo están confirmando. Necesita dar claridad a las cosas. ¿Por qué? Porque se siente que tiene sentimientos de derrota. Es como ha tenido una pérdida. En esa pérdida es una adicción que le ha dado la vida. Y quiere arreglar las cosas. Porque realmente ha visto lo que realmente es importante. Está totalmente herido o herida. Ha estado buscando respuestas. Y las respuestas que ha encontrado han sido, pues, que tiene que decir la verdad. O sea, y la verdad es que aquí esta persona te ama. Tiene una conexión contigo. Y tiene que hablar. Necesita compartir el amor que siente contigo. Y también quiere saber qué es lo que sientes realmente. Para cambiar esto. Para que vengan cambios positivos. Para cerrar una historia y abrir otra totalmente diferente. Además veo que estás siendo totalmente guiado y guiada hacia ti. Bueno, pues está con muchísima inquietud. Tiene muchísimas ganas de saber cosas y de hablar también. Veo como hemos visto que está cogiendo mucha información y necesita alinear, ¿no? O sea, correcto pensar, correcto sentir y correcto actuar. Por eso nos está diciendo que está con muchísima sed de decir qué es lo que siente y lo que siente es el amor que hay hacia ti. Por eso busca esos cambios positivos. Esos cambios positivos. Y hablar, decir la verdad, con sinceridad. O sea, ir al grano directamente. Además, por justicia divina. Y diréis que es justo que vaya y directamente le diga lo que siente. Porque en su corazón algo le dice que todo va a estar bien. Y esta carta se nos repite, como te has dado cuenta, se nos ha repetido bastante. Nos habla de decepción, de engaño. Por eso necesitas ser una persona sincera. Y darse cuenta de lo que realmente merece la pena. Aquí veo que hay personas que le han engañado. Te ha podido engañar a ti o te has podido decepcionar con él o con ella. Pero también estoy viendo aquí personas que le han estado engañando. Eso es lo que le ha llevado a pensar en las cosas que le han podido decir. Es lo que le ha hecho evaluar en realidad qué es lo que estaba pasando. Para actuar en el momento adecuado. Por eso, el as de espadas nos dice que ahí ha llegado una revelación en la que ha tenido totalmente claro lo que ha ocurrido. Que ya se lo estaba imaginando porque su intuición se lo decía. Pero ahora está viendo esas nuevas realidades que no ha visto en otro momento. Se ha tomado su tiempo, por supuesto que se ha tomado su tiempo. Pero al final logra ver esa revelación. Dase cuenta de la comodidad que podrían tener otras personas con él o con ella. Y ha sido ese engaño, el quererle tener retenido. Por eso, es como que todo ha llegado a su límite. Y es como que ahí alguien está diciendo calma, calma, calma. Si te han engañado porque alguien quería tener una comodidad. Y al final todo se ha visto. Al final todo se ha visto. Esto, pues, le ha llevado muchas noches no poder dormir. Las preocupaciones han sido intensas. Pesadillas. No podía procesar todo porque... Madre mía, cómo se ha podido dejar engañar por estas personas de esta forma. Es por esa necesidad tan grande que tiene a ir a... Decirte qué es lo que siente por ti. Que te ama y que ahí ha habido un error. Pero que lo ha visto, ¿no? Ahí llega el movimiento. Ahí lleva que se ha liberado de patrones, de creencias, que le hacían estar estancado o estancada. Así que, a toda velocidad, esta persona se va a estar poniendo en contacto contigo. Es que siente la necesidad de hablarte. Por eso, otra vez nos habla de que haya alguien que dice, calma, calma, calma. Siente que ha metido la pata. Y tiene... Esto le crea una gran ansiedad porque es como que ha perdido a lo más valioso de su vida, ¿no? Que eres tú. Entonces, claro, ahí le engañaron y está ahí con una ansiedad que necesita, necesita. Necesita comenzar de nuevo, buscarte, cerrar un ciclo, que le des una nueva oportunidad. Y es como quitarse de en medio estos bloqueos. Se siente totalmente desanimado, desanimada, porque es como una persona que ha estado batallando por defender una verdad. Y al final se da cuenta que esa verdad no era cierta. Que se creyó algo que le dijeron y resulta que ha descubierto la verdad. Y a quien ha defraudado es a ti. Se ha defraudado a sí mismo, pero sobre todo a ti. Bueno. Se siente en una situación que ha estado totalmente... Se siente que ha sido como le han obligado a sentirse estancado o estancada. O ese engaño ha sido para que estuviera estancado o estancada. Pensar que no tenía contigo nada que hacer. Esto fue una circunstancia que no veía la salida, porque tampoco podía ver la verdad. Por eso quiero manifestar. Descubrir. Aquí llegan nuevos comienzos, desde luego. Está trabajando para un futuro con abundancia. Porque quiere volverte a enamorar. Quiere ser tu pareja. Así que no va a tener ningún miedo en mostrar abiertamente sus sentimientos. Y además te voy a decir una cosa. Estar enamorado o enamorada de la idea de estar enamorado o enamorada de ti, le encanta. Le emociona. Por eso va a ir a por ello. Así que ahí llega un gran logro. Llega mucha felicidad. Es como que te quiere proveer de todo aquello que tú quieras. ¿Qué es lo que quieres? Pues es como que viene... ¿Qué es lo que quieres? Todo lo que tienes es tuyo. O sea, te da todo lo que quieras. Porque es que es como una forma de compensar el daño que ha hecho. Está... Vamos. Sueña contigo. Se pasa horas despierto o despierta pensando en ese futuro contigo. Tiene mucha ilusión. Fantasea muchísimo. En las oportunidades que puedes tener. ¿Qué podéis hacer realmente? Así que ahí está en esa circunstancia de ya expansión de ideas, pero tú con él o con ella. Espera que todo salga bien. Que le des una oportunidad. Lo tiene las cosas totalmente claras. Y además esta carta nos habla que es una señal de... Positiva. Y un camino positivo. Ahí necesita recuperarse un poco, desde luego. Recuperarse después de tanto estrés. Ha pasado una mala temporada esta persona, ¿eh? Pero una mala temporada. Para tomar la decisión de... Se ha acabado una historia. Y ver la verdad es que le veo con muchísima ansiedad de cómo ha podido caer en el error, cómo ha dejado que le engañaran. Ha estado pasándolo muy, muy realmente mal. Esto es, al mismo tiempo, como una sanación. Y esta sanación es como, podemos decir, como un despertar de... Guau, cómo no me he podido dar cuenta antes. Y ahí empiezan a venir otra vez ideas inspiradoras de todo lo que voy a hacer contigo. Empieza ahí a involucrarte en sus ideas, en sus proyectos de felicidad, de prosperidad, de lo bien que vais a estar. De lo que necesites. Porque además es como que te lo mereces. Además es justo. Ahí está la justicia divina. Ahí está la justicia divina. Ahí está esa reunión contigo. Esa celebración. Eso es un matrimonio, un paso importante hacia adelante, puesta relación, mucha felicidad. Y un nuevo comienzo. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Un mundo viendo el mundo de una forma totalmente diferente. Después de una verdad tan dolorosa. Como hemos visto. Por eso tenemos aquí en los de copas que nos habla de amor, nos habla de estar muy conectados con vosotros. Atracción. Y el mundo. Éxito. Ahí estáis completos de nuevo los dos. Nuevos comienzos. Muy emocionantes. Todo fresco porque ya todo lo oscuro, lo tóxico ha desaparecido. Os veo manifestando abundancia, prosperidad, a lo bestia. Y además es justo. La justicia divina está actuando con vosotros. Bueno. Ay, las promesas, el peso de las promesas. Las promesas de esas personas que le engañaron. Ahí está ese peso. Por buscar a personas que le dieran una guía, se encontró con unas personas que le desorientaron totalmente. Que le traicionaron. Que hicieron que tuvierais una separación dolorosa. Corazón, el corazón roto, lleno de pena, por la pérdida, por las decepciones que no se esperaban. Imagínate todo lo que le dijeron de ti. De luego le hicieron mucho daño. Pero también hicieron que vuestra relación terminara. Y ya hemos visto con la circunstancia que ha estado, que lo ha pasado muy muy mal. Y a pesar de verle que lo ha pasado tan mal. Ha tenido por sí mismo darse cuenta de las mentiras que le estaban dando. Que lo único que buscaban era una comodidad que él o ella les daba. A pesar de que lo estuviera pasando mal. Finalmente abrió los ojos. Pero tú date cuenta que ven a una persona pasándolo tan mal. Y continuar alimentando esa mentira para que no estéis juntos. Bueno, la intuición de esta persona le ha servido de mucho. Nos habla también de, al final, la inspiración de esa persona en la que le ha llevado al éxito. El estar buscando, buscando información, buscando información. El pensar que esto no podría ser. Que esto era irrealista. Es lo que finalmente le ha llevado su intuición al éxito. Hacerle caso a su intuición de que esto no podía ser. Sí, tomó una pausa porque necesitaba evaluar todo esto. Pero su perseverancia ha sido la que finalmente le ha hecho ver la realidad. Y empoderarse, desde luego. Poder superar esto. Y al final, controlar sus finanzas. Para todas aquellas personas que querían vivir con comodidad. Crear bases realmente sólidas. Protegerse. Aunque le ha costado, ¿eh? Le ha costado. Tú ya te encuentras una persona que ha tenido que... A esas personas de confianza, su intuición le decía... Le ha hecho ver que tenía que quitarle los beneficios para ver qué pasaba. O sea, ha sido un trabajo de estrategia total para descubrir la verdad. Aunque esto le ha costado, ¿eh? Aunque esto le ha costado, ¿eh? Porque aquí no os marca un 9 de espadas. Es decir... O sea... No era capaz de procesar todo esto. Y al final le ha costado. Y al final le consigue. Ha tenido muy buenas ideas para poder atravesar todos los bloqueos que le pusieron. Ahí efectivamente está el juicio. Para ver quién en su vida realmente merece la pena estar. Ahí está el juicio de ese nuevo camino. De esas bases sólidas para no dormirse en los laureles. A ver... Realmente en este nuevo camino, ¿quién acompaña a la persona de tu interés y quién ya no? Es decir, de su vida han salido muchas personas tóxicas. Además, ha sido con bastante energía porque ha dicho la verdad, pero se ha enfrentado a personas con valentía para decir la verdad. Es decir... Y además con lógica. Es que necesitaba concentrarse. Salir de ese bloqueo que finalmente ha salido a la luz. De ese bloqueo, ese juicio de esas personas que le pusieron los bloqueos fuera, desde luego. Todas las personas que no suman, fuera. Y además es que verle tan mal. Y no haber compasión de decir, mira, esto no es así. Nada. Ahí sueltan la bomba y sálvese quien pueda. Y tan tranquilos. Ahí con palmaditas en la espalda. Como diciendo, nosotros sí que somos amigos tuyos, no esa persona. Alimentando ahí a una... Alimentando ahí a una... A la bestia. Aunque ya hemos visto que a esta persona había algo que no le cuadraba, no podía ser. Y fue lo que le hizo coger información de todo tipo para ver la verdad. Ahí ya está. Poder y equilibrio. Dar y recibir. Al final cada uno recibe lo que da y cada uno da lo que recibe. Es una persona que le gusta ayudar a los demás. Pasado su momento de transición. Ha tenido su viaje interno con éxito. Ha tenido un periodo de dificultad, ¿de acuerdo? Pero ha sido capaz de salvar todo eso, ¿no? Para ir hacia los cambios y la realineación de sí mismo. Y además con éxito. Aquí hay celebraciones. Alegría. Personas que también han apoyado, ¿eh? Cada cosa lo que sea. Por eso tenemos el juicio de a quién suelta y a quién ayuda esta vez. Es una persona peleona, ¿eh? Ahora ya es capaz de poner límites. No se ha rendido. Y te voy a decir una cosa. Está alerta. Alerta. De todo. Alerta de sus finanzas. Alerta de quién hay en el entorno. Aquí hay un progreso, desde luego. Hay personas que hemos dicho que le ayudan. Así que ahora lo que tiene son relaciones irresponsables. Gente con quien se lleva bien. Con quien pueda ayudarse mutuamente. Y esto es lo que quiere también contigo. Fusionar sus energías con las tuyas. En el dar y el recibir. Poner límites cuando tenga que poner límites. Pero siempre buscar el trabajar en unión. Ahí llega mucha prosperidad. Y época de cosecha, ¿no? Al final das lo que recibes, recibe lo que das, ¿no? O sea, si tú estás dando bien, al final recibes bien. Por eso lo que recibe es mucho amor, mucha riqueza. Veo que ahí han salido personas, pero escaldadas, por la puerta de su casa. Desde luego. Hay personas que le apoyan, pero otras ya hemos visto que han sido unas interesadas totalmente. Y bueno, pues ahí está. Trabajando, más que menos. Poniendo esfuerzo para no tener pereza en continuar haciendo cosas. Y esto al final es un propósito del alma, ¿no? Una prosperidad y quitar de su vida a todo lo que no suma. Mira qué carta tenemos aquí. Felicidad. Gozo. Felicidad y plenitud. Aquí está el despertar espiritual. Esto se ha conectado con el universo, desde luego. Y con los demás, pero con el amor. Ahí está. Conexión con el universo, consigo mismo, el propósito del alma, su intuición. Sabe lo que está bien, lo que está mal. Y lo que tiene que sacar para nuevos comienzos. Porque esto ya ha sido demasiado. Ahora siento que está, que lo que viene para esta persona después de esta lucha es un realinearse. Realinearse. Refrescar esas raíces de nuevo. Ponerlas frescas. Mira. Ahí está la emperatriz. Luchar por justicia divina, por ese amor. Aunque veo que tú ya no miras para atrás, pero... Porque tú también estás en una transformación. Tú también has buscado una liberación. Y esta persona también. Por eso pone límites, ¿no? También pone límites a la hora de... Depende de quién le pide ayuda. Dar o no dar. Míralo, le bajo el mazo. Es una persona con abundancia, una persona totalmente estable, equilibrada. Una persona con éxito material. Y ahora decide a quién ayuda y a quién no ayuda. Es decir, si alguien le da, devuelve. Pero no es una persona que está dando y dando y dando todo el tiempo. No, esto se acabó. Esto es el propósito de su alma. Que sea una persona que deje de dar tanto a los demás. Que al final le tienen totalmente sometido o sometida porque tienen un interés con él o con ella. Aunque le tengan que decir mentiras y vean que lo está pasando realmente mal. Porque ahí... Porque le han dicho una mentira que le ha dolido. Pero su interés sigue en macha. Que es un interés material. Entonces el propósito del alma era eliminar a estas personas. Y en vez de estar tanto, tanto, tanto y dando, dando. Pues al final, vale. Te doy, pero tú qué me das. Nada, vale. No me vuelvas a pedir. Y ahí está. Evaluándolo todo. Para poder progresar él o ella mismo. Ya totalmente despierto o despierta en ese despertar. Y con esta energía que le viene, también le vienes tú. También viene el amor. Porque ha conseguido quitar a esas personas que metieron baza para que no estuviera alineado o alineada en el amor. Se alinea en la materia ahora en la relación de pareja. Aquí tenemos la luna. Nos habla de mucha pasión, mucho romance. Le da igual todo. Que digan lo que digan. No importa. No importa. Que le digan que se está perdiendo cosas por estar contigo. No importa. Porque busca mejores oportunidades que las que ha tenido. No importa. Además, esta persona también le van a estar buscando para hacer las paces para que le perdonen. Pero aquí no hay perdón que valga. Ahí se ha sanado un bloqueo. Aquí ya se ven las cosas desde otro punto de vista. Y ya se ponen límites. Se ven las cosas de diferente forma. Eso es lo que le hace una persona de éxito. De prosperidad. Que siempre está en una circunstancia de buscar nuevos caminos. Cuando se sienten de la espada de la pared. Trabajando con su propia intuición. Es un golpe. Desde pero menos. No.